Hola amigos y suscriptores de Eureka Tutoriales CAD. Sean bienvenidos a una nueva sesión de videotutoriales. En esta ocasión continuaremos con el videotutorial de la elaboración de nuestro motor de cilindro oscilante. Recordemos que en la sesión anterior habíamos modelado ya lo que era el volante del mismo así como los otros elementos. En este caso, para este video nos correspondería dibujar el elemento número 7 correspondiente al cilindro. Comencemos. Para iniciar con el proceso de modelado de este elemento, procedemos a revisar en la planimetría respectiva los detalles que nos ofrecen para su modelado. En este caso tenemos algunas vistas, tenemos algunos detalles a ser considerados. Entonces recordemos que es importante seleccionar una vista adecuada que nos arroje la información necesaria para que el modelado de este elemento sea lo más rápido y simple posible. Entonces vamos a empezar por generar una nueva plantilla cuyas unidades estarán expresadas de milímetros y en este caso pues vamos a dibujar sobre el plano alzado lo que vendría a ser esta cara de acá. Vamos a generar el sólido, el cuerpo del sólido. Por lo tanto vamos a guiarnos en la información otorgada en esta vista de la planimetría, ¿verdad? Muy bien. Para fines de su elaboración vamos a empezar por dibujar un rectángulo de centro. Con esto garantizamos que el centro de nuestro elemento o que los planos de simetría queden ubicados con respecto al origen. Entonces vamos a acotar. Nos informa que la altura total de este elemento sería de 26 más 19. Por lo tanto recordemos que podemos realizar las operaciones en la misma cota, ¿no? Muy bien. En cuanto a la información el ancho de este elemento tendríamos que buscar por acá, aquí lo tenemos, nos dice que es de 40. Y listo, ahí lo tenemos. En cuanto al agujero central nosotros tenemos un agujero de radio, a ver, nos dice de radio 14. Muy bien. Que se encuentra ubicado, cuyo centro se encuentra ubicado a 19 milímetros debajo de esta arista. Por lo tanto lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Podemos generar una línea constructiva para evitar que de pronto por ahí alguna cota se nos desplace. Asignamos 19. Bien. Y vamos a dibujar el círculo. Este círculo nos indica que es de radio 14, por lo tanto su diámetro, perdón, será de 28. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahora vamos a ver este círculo, este corte, mejor dicho, va a atravesar todo el elemento, por lo que no tenemos ningún problema, ¿no? Muy bien. Vamos a asignar también los redondeos respectivos que tenemos acá. Entonces, para ello, veamos, busquemos información sobre el radio de redondeo de este elemento. A ver si de pronto tenemos información por aquí. Vamos a ver, debe de estar por alguna parte este radio de redondeo. Bueno, si no existe una información, no puedo por lo menos localizar la información sobre el radio de redondeo, pero... Vamos a hacerlo tentativo, ¿no? Vamos a otorgarle un redondeo de 10, ¿sí? Que más o menos está por ahí, ¿no? Muy bien. Y tenemos listo, pues, el contorno o el croquis de nuestra figura inicial. Por lo tanto, el siguiente paso va a ser, aceptamos acá, ubicamos el croquis en esta posición y vamos a proceder a extruirlo. ¿Cuánto lo vamos a extruir? Ya. Vamos a extruir lo que nos indica esta distancia de acá. Pero lo haremos desde un plano medio. Por lo tanto, seleccionamos la opción de plano medio en dirección y vamos a otorgarle 22.5 más 20 y más 22.5, ¿sí? Perfecto. Aceptamos y tendríamos realizado prácticamente el cuerpo de nuestro elemento. ¿Qué otros detalles nosotros podemos observar sobre este elemento? Podemos observar de pronto estos agujeros que tenemos acá. Vamos a realizarlos. Entonces, para ello, verifiquemos, ¿sí? Son cuatro agujeros concéntricos sobre una circunferencia. Vamos a verlo. Vamos a ubicarlo. Y podemos apreciar que se encuentra sobre un círculo de diámetro 36. Aquí tenemos esta información, ¿no? Cuyo centro coincide con el círculo, con la circunferencia, perdón, del orificio. Entonces, vamos a seleccionar esta cara y vamos a crear un círculo de cota 36, un diámetro y que sea para construcción. Entonces, seleccionamos el círculo y seleccionamos la opción para construcción. Muy bien. A continuación, nos indica que son agujeros de 4 milímetros de diámetro y que están a una inclinación de 45 grados con respecto a la vertical. Por lo tanto, voy a generar una nueva línea constructiva que vaya desde el origen hasta arriba, ¿no? Y simule una vertical. A continuación, otra línea constructiva a 45 grados. Y el círculo estaría justamente, podemos incluso aquí recortar esto. Le damos un diámetro de 4, ¿no? Entonces, aquí los otros círculos los podemos dibujar sobre croquis o de pronto podemos realizar la operación de corte y posterior a ello, pues, generar una simetría, ¿no? O una matriz circular. En este caso, dado que no es una figura compleja, simplemente vamos a crear simetría, ¿no? De esta circunferencia con respecto a la vertical. Y luego, otra simetría de estos dos elementos con respecto a la horizontal, ¿sí? A ver... Con respecto a la horizontal. Y listo. Ahí lo tenemos. Vamos a ampliar un poquito esto de acá, ¿sí? Y nos dice, ¿sí? Que la profundidad de estos agujeros será de 16 milímetros, ¿no? 6, 4, 7. Extruir corte, 16 milímetros. Muy bien. Ahora, nos indica, si podemos observar, vamos a ver acá. Podemos observar que los agujeros están realizados en ambas caras de nuestro elemento, por lo tanto, nos vamos a situar acá. Y para mayor facilidad, simplemente podemos cambiar el modo de visualización. Y sobre esta cara dibujar un croquis, ¿no? Y simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar estos contornos. Convertir entidades, operaciones, extruir corte. Entonces, 16 milímetros. Aceptamos. Volvemos a cambiar y lo tendríamos de esta manera. Por lo tanto, si nosotros continuamos viendo los detalles que tenemos acá, también podemos ver que tenemos este corte en esta parte de nuestro elemento. ¿Sí? Buscamos información acerca de este corte. Podemos ver aquí tenemos algo. ¿Sí? Vamos a ver de pronto si tenemos datos sobre la altura o la ubicación. Y que el centro, por ejemplo, podemos ver que el centro de esta circunferencia, de este agujero, coincide con la de 36 que trazamos nosotros de manera auxiliar. Entonces, son datos que nos pueden ir orientando a cómo realizar la construcción del elemento. Si recordemos que en un plano a veces las indicaciones no van a ser muy explícitas, por lo tanto, hay que de alguna manera interpretarlos, ¿no? De igual manera, podríamos observar que este agujero está ubicado en ambas caras de nuestra pieza, ¿no? Por lo tanto, podemos dibujar un nuevo círculo como referencia. Ahí lo tenemos. Y lo vamos a colocar para construcción, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a generar esta parte de aquí. que nos dice que este círculo tiene un diámetro, vamos a ver, un diámetro de 5. Muy bien. Lo tenemos ahí. A continuación, podemos ver que esta parte de aquí es literalmente tangente a esta circunferencia. Por lo tanto, voy a crear una línea de punto medio desde aquí, algo así, cuya extensión o longitud sea de 10. Y a continuación, pues, podemos realizar el siguiente ejercicio, que es cerrarlo y convertir esta entidad. Recortamos los excesos y de esta manera nosotros tendremos generada esta parte de acá. Entonces, si nosotros podemos observar, tenemos el agujero y a partir de la cara del agujero vamos a tener aquí, de esta cavidad, perdón, vamos a tener, pues, aquí el agujero respectivo. Entonces, por lo pronto, esto yo lo puedo colocar como una circunferencia constructiva, puesto que nos sirvió como guía, ¿no? Muy bien, una vez que tenemos esto, nos vamos hasta operaciones, extruir corte y vamos a buscar de cuánto es esa extrucción, ese corte, ¿no? Vamos a ver, debemos tener alguna información de pronto por aquí, vamos a ver. Ya, nos dice que este corte es de 16 milímetros, pero ahora a ver, 16 milímetros para la circunferencia. Tenemos que buscar información. Vamos, acá teníamos otra vista. Entonces, nos estaría diciendo que esta, esta, esta cavidad aquí la tenemos y en esta vista es de 5, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a darle 5. Perfecto, y ahí la tenemos, ¿no? A continuación, lo que nosotros podemos hacer de pronto es generar de una vez, generaríamos de una vez, el agujero, ¿no? Entonces, vamos hasta acá y vamos a generar, pues, a ver, vamos a dibujar una circunferencia de diámetro 5, cuyo centro esté alineado verticalmente con el origen, en este caso, y que sea tangente a esta entidad, ¿no? Ahí estamos. Operación es extruir corte y nos indica que la profundidad es de 16. Perfecto, y ahí está. Ahora, el ejercicio que nosotros realizamos en esta parte, debemos realizarlo en el otro extremo de nuestra pieza. Por lo tanto, simplemente vamos a cambiar aquí el modo de visualización y vamos a dibujar un nuevo croquis sobre esta cara, de tal manera que convertimos esta entidad. Vamos a hacerlo así. Ahí lo tenemos, ¿no? Recortamos los excesos y vamos a generar una extrucción de 5, como en el caso anterior. Listo. Y una vez que tenemos realizada esa extrucción, a continuación vamos a realizar el agujero sobre esta cara, ¿no? Y nos podemos guiar de las geometrías ya generadas en los procesos anteriores. Por lo tanto, operaciones, extruir y una distancia de 16. Y muy bien, de esa manera se han generado, pues, estos orificios, estos agujeros que nos indican nuestra pieza. A continuación, también podemos observar que tenemos acá una especie de ranura, ¿no? Ese detalle se lo indica más claramente, ¿sí? Acá, en esta vista. Nos indica que esa ranura atraviesa todo el elemento. Aquí podemos ver la línea de sección, de corte, ¿sí? Y vamos a ver. Lo tenemos ahí. Vamos a ampliar un poquito. Y tenemos aquí esta ranura. Entonces, para ello, vamos a colocar la pieza. Deberíamos dibujarla sobre esta cara de la parte inferior. Vamos a utilizar un rectángulo de centros, desde el origen, por ahí. Y le vamos a dar medida, ¿no? En este caso nos indica que el ancho es de 20. Bien. Y tendríamos que buscar, pues, la altura que posee esta ranura. Y aquí nos indica. Es de un milímetro, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es, operaciones, extruir, corte. Vamos a extruirle un milímetro. Y de esta manera habremos generado, pues, el respectivo corte de esta pieza. Algo que estaba revisando aquí en el paso anterior y se nos olvidó de hacer. Es un redondeo de radio 1 en estas aristas de acá. Vamos a ver. Vamos a seleccionar estas aristas. Y le vamos a dar un redondeado de radio 1. Listo. Muy importante, ¿no? No se nos olvide, por favor, ir siempre guardando nuestro archivo. En caso de que tengamos algún problema con el Solidworks y este tienda a cerrarse, ¿no? Entonces, muy bien. Vamos a continuar elaborando los demás detalles. Podemos observar que nos faltarían estas ranuras de acá. Aquí las podemos ver. Las podemos observar. Y vamos a ver qué es lo que nos indica. Entonces, vamos a seleccionar esta cara. La tenemos ahí. Y voy a dibujar una línea constructiva central sobre la cual vamos a guiar nuestro dibujo, ¿no? Bien. Bien. Entonces, inicialmente. A ver. Vamos a ver. Tenemos estos agujeros de acá. Nos vamos a ir hasta la opción de ranura. Y vamos a colocar ranura de centro extremo. La voy a dibujar acá al lado. ¿Sí? ¿Sí? Hasta acotarla. Y nos indica. ¿Sí? Que su longitud es de 5.5. Pero no entre la línea de centro, sino... Vamos a tratar de mover estas cotas. Vamos a ver. Desde aquí hasta acá. Exactamente ahí. Perfecto. 5.5. Ahí lo tenemos. ¿Sí? El ancho. Veamos el ancho. No nos indica. ¿Sí? Vamos a hacer algo. Voy a hacer coincidir esta línea de centro de la ranura con la línea que nosotros acabamos de graficar como línea auxiliar. Y voy a cambiar aquí las opciones de visualización. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, está dentro de las medidas aproximadas. No nos indica cuánto mide, ¿no? Pero de pronto, lo que podemos hacer es revisar con qué pieza, con qué otro elemento coincide este elemento, este cilindro, para revisar las medidas de este agujero en el plano del otro elemento. Porque muchas veces, a veces, por descuido, olvidamos de pronto acotar este elemento, este agujero en el plano, y esa medida viene indicada en otro. Entonces, hay que estar bastante atento a esos cambios, ¿no? Nos indica, muy bien, que la distancia, la altura de esta ranura, con respecto al origen, a este centro de nuestro elemento, vamos a verlo así, es de 19.5. Vamos a ver, vamos a acotarlo así, a veces suelen suscetarse estos problemas, ¿no? 19.5 con respecto al centro. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Ya? Y esta línea, la vamos a hacer coincidente con esta de acá. Un lineal. Perfecto. A ver, ¿qué está pasando aquí? Aquí nos indica 19.5 la ranura, pero prácticamente esta ranura debería estar acá. Ah, ya. Ya nos dimos cuenta de un pequeño error, ¿sí? Ya lo vamos a corregir. Entonces, aquí podemos ver nosotros, ¿sí? Que esta ranura, este borde, es prácticamente casi tangente a esta línea de acá. En donde nos equivocamos y ya lo vamos a corregir, no hay ningún problema. Voy a generar una línea constructiva horizontal, ¿sí? Para crear una simetría. A ver, está en el estado horizontal, si nos inclinó. Línea constructiva. Ahí. Simetría de entidades de la ranura con respecto a esta línea, ¿no? Y ahí la tenemos. Y nos indica que la profundidad es de 7 milímetros. Entonces, vamos a realizar, a cerrar croquis. Y vamos a darle un extruir corte de 7 milímetros. Muy bien. ¿Dónde nos equivocamos? Acá. Si nosotros regresamos hasta este apartado, podemos ver que nos dice que este tiene 16 milímetros de profundidad, ¿sí? Pero el plano nos estaría indicando que la profundidad se mediría desde esta cara de acá, más no desde esta cara de acá, ¿sí? Entonces, si tenemos 5 milímetros para esta cavidad que acabamos de generar, lo que quiere decir que este corte debería tener, pues, 16 menos 5, es decir, 11 milímetros de profundidad. Y lo mismo, pues, en su defecto con este agujero de acá. No vamos a editar la profundidad de corte y la cambiaríamos a 11. De tal manera que si nosotros nos verificamos ahí, podemos observar que ahora sí se cumple lo requerido, pues, en el caso de lo que nos indica la planimetría. De igual manera, acá tenemos un agujero, vamos a ver, tenemos un agujero de diámetro 6 y vamos a verificar de cuánto es de pronto esta profundidad, ¿no? Vamos a ver si de pronto encontramos alguna información relevante en cuanto a la profundidad de este agujero. En este caso, aquí tenemos esa información y nos indica que es de 9 milímetros, ¿no? Entonces, sobre esta cara, vamos a ver, voy a cambiarla exactamente, entonces sería sobre esta, casi lo hacemos sobre la cara equivocada. Vamos a dibujar un círculo, aquí, de diámetro 6. Y de profundidad nos dice excluir corte 9. Y ahí lo tenemos, ¿no? Tendríamos prácticamente dibujados nuestros elementos. Vamos a ver qué más nos hace falta de pronto. Vamos a observar, aquí tenemos otra información adicional, vamos a ver. Tenemos esto, están los agujeros. Vamos a ver qué más tenemos por acá. En esta vista, pues, tenemos estos agujeros que están correctamente realizados. Y, pues, aparentemente no tendríamos nada más, ¿no? Vamos a observar. Vamos a cambiar la vista. Ahí podemos ver, ¿no? Efectivamente, tenemos la visualización de todos estos elementos. Ahora, aparentemente nos falta algo. Vamos a revisar, a ver, tendríamos estos agujeros de acá. Ya, si la vista es en corte, porque acá tenemos una vista en corte. Vamos a ver. Así. Lo que estaríamos viendo nosotros de aquí. Perfecto. Aquí tenemos una vista en corte, la de D, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros realizamos el corte de esta sección, vamos a obtener esta vista. Entonces, estos agujeros de ranura serían estos de acá, ¿ya? Y lo que estaríamos viendo aquí, prácticamente, pues, serían el corte de estas partes de acá, ¿no? Esto es lo que estaríamos viendo. La parte media, de la mitad hacia abajo, ¿sí? En este caso, a ver, sería, ¿no? De la mitad así, y la mitad así, abajo. Ahí lo tenemos. De este elemento, ¿no? Y, pues, podemos ver los demás, ¿no? Aquí sería el agujero y todo lo demás. Entonces, podemos dar por concluido el modelado de nuestro elemento, ¿no? De nuestro cilindro. Vamos a guardarlo. Vamos a asignarle de pronto, no sé si tenemos un material. En este caso, me parece que es aluminio. Nos vamos hasta material, editamos el material. Y, pues, vamos a asignarle de pronto, en aleación de aluminio, una aleación 1060, podría ser, ¿sí? Cerramos, guardamos y listo. Muy bien. De esta manera, hemos elaborado, pues, lo que sería este elemento correspondiente al cilindro. En el próximo videotutorial, estaremos elaborando las demás piezas correspondientes a las numeraciones 8 y 9, que son las tapas del cilindro, ¿sí? Con las que también vamos a realizar este subesamble número 3. Entonces, para continuar atentos a la elaboración de este motor de cilindro oscilante, por favor, no olvides suscribirte, deja un like si es que el video fue de tu agrado y espero que haya sido instructivo para ti y de aprendizaje. Nos vemos en el próximo videotutorial. Hasta la próxima.